La mujer de los millones de dólares Una mujer sola, como se mantiene Una mujer sola, como se mantiene Tiene que echar mano a lo que ella tiene Tiene que echar mano, Gerardo A lo que ella tiene, a lo que ella tiene Tiene que echar mano Oye Juan, ¿te acuerdas de la niñecita aquella que vivía en el barrio? Juanita Esa misma, la que se fue para Nueva York Nada más tiene dos semanas que llegó Y ya le mandó tres mil tururuma y papá en dólar Ni está trabajando, ni tiene marido Esa mujer tiene que estarse agarrando Lo del paquetón, del paquetillo Del paquetón, del paquetillo Hay paquetazos, y paquetillo Hay paquetazos, y paquetillo ¡Hey! Bueno, Gerardo, tú haces falta aquí Una mujer sola, como va a vivir Una mujer sola, como va a vivir Tiene que echar mano, a su porvenir Tiene que echar mano, a su porvenir A su porvenir, a su porvenir Tiene que echar mano Oye Juan Oye Juan, dígame ¿Te acuerdas de la amiga del potro? La niñecita aquella Esa misma, la que se fue para Suiza Llegó antes de ayer Y ya la vi en Santiago, allá donde Antonio Ochoa Comprando una jipeta nuevecita Y dio dos subillones por una casa ¿Cómo? Ni está trabajando, ni tiene marido Esa mujer tiene que estarse agarrando Del paquetón, del paquetillo Del paquetón, del paquetillo Hay paquetazos, y paquetillo Hay paquetazos, y paquetillo ¡Hey! ¡Qué bello, chiao! ¡Sí, papia! ¿Qué le da, no la conoces? Una mujer sola, todo va a gozar Una mujer sola, todo va a gozar Tiene que echar mano De su peca guay Tiene que echar mano A su peca guay A su peca guay Tiene que echar mano ¡Ay, caramba! ¿Para qué me lo dijeron? Oye Juan, dígame ¿Te acuerdas de la amiga de mi? La rubia de Bonao Esa misma, la vi en la 190 En San Nicolás, allá en Nueva York Hernándole 20 ni dólares, papá ¿Cómo? Ni está trabajando, ni tiene marido Tampoco se sacó el loco Ya que no me venga con cuenta Que esa mujer tiene que estar ahí Dando rueda Está dando rueda Está dando rueda Rea, 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 rea Está dando rueda Está dando rueda Está dando rueda Rea, 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 rea ¡Ay, pa' que estás sol Y pa' que estigo Ay, pa' que estás sol Y pa' que estigo ¡Ay! Pa' que no niegue ahora Yo te vi, yo te vi Oye, Juan Oye, Juan ¡Ay, oye! ¡Ay, que ya se agajó! ¡Ay, qué! Del paquetón Del paquetito Del paquetón Del paquetito Al paquetazo Y paquetito Al paquetazo ¡Ay, paquetito! Y paquetito ¡Ay, paquetito! ¡Ay, paquetito!